A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a veces semillanas, todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Ven conmigo a bailar, las bellas que iluminarán, con tus bellezas. Baila, a un bando de luces puras que reluce, baila semillanas. La noche en tu pelo, misterio, sobrero, de barranza, trito, agitada. Baila, su bebe de la cava, baje en tu mirada, niña cordonesa. El palma y cance, niña, su espalte, de tu pieja, chiste y grandeza. ¡Oye! La noche en tu abujada, niña enamorada, con tu alma confía. Ven y la alegría, ven y en ti, ven y muero, vamos a bailar. A bailar, 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 a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, 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 a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Ven conmigo a bailar, como que cance la girada, que baila vuelva. Baila, dile que tú me quieres, que desde la muera, si no está contigo. Te digo, te digo, como que ya tú lo voy, es que sueño siempre contigo. Baila, dile que anda tu salero, por todo el acero de la feria mía. Que diga en tus manos, jalando y avanzo, llevando la gracia perdida. ¡Oye! La noche en tu abujada, niña enamorada, con tu alma confía. Ven y la alegría, ven y en ti, ven y muero, vamos a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Me conmigo a bailar, vaya gracia en la rumba de tu postura. ¡Oye! La noche en tu abujada, niña enamorada, con tu alma confía. Baila, que diga la alegría, ven y en ti, ven y muero, vamos a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A alegría, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Ven conmigo a bailar, la pelea se ilumina con tu belleza.